Ante el caos vehicular reinante en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante Rivero anunció la aplicación de una ordenanza para evitar que las unidades de transporte se estacionen en esta vía, convirtiéndola en zona rígida. La nueva norma será promulgada en la próxima semana y para su cumplimiento se iniciarán operativos con grúas, previo convenio con la comuna provincial. Con una ordenanza municipal que tenemos, lamentablemente digo, casi cinco meses para su aprobación en la Municipalidad Provincial de Arequipa, que está referida a la transitabilidad. Esta, como sabemos, Avelino Cáceres es una vía de orden metropolitana y en todo caso requiere para alguna ordenanza la aprobación previa de la Municipalidad Provincial. Y no solo el Avelino Cáceres sería declarado zona rígida, sino también la Avenida Dolores y los parques adyacentes a esta, debido a la aglomeración vehicular por los locales nocturnos que se ubican en este sector. Cuando hacemos operativos en la Dolores, los carros con la gente que está viviendo salen de la Avenida Dolores, pero ¿dónde se van? A los parques de Adepa, de Bancarios, de Quinta Tristán. Entonces, todas esas zonas también van a ser declaradas como zona rígida y vamos a buscar el acompañamiento y el accionar de las grúas. Asimismo, esta comuna distrital informó que ya no se renovarán los permisos para las empresas de taxis que usan algunas zonas de esta avenida como parqueo. Es decir, que ya no va a haber, porque actualmente inclusive se ha dado licencias en años pasados a empresas de taxis, justamente a un costado del lomo de camello que hay fungiendo de Bypass. Entonces, allí hay constituidas empresas de taxis, hay paraderos de las combis, en fin, todo eso vamos a cambiar totalmente.